La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el David y el Techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y el Príncipe de Maquiavelo, grandes obras de arte que tienen algo en común, todas realizadas a principios del siglo XIV. Todas comparten su nacimiento con el organismo más longevo registrado por la ciencia. Ve a la tienda y compra todas las velas porque el amiguito de esta semana cumple más de 500 años. En las frías profundidades del océano ártico, el molusco Ártica Islándica, mejor conocido como Almeja Quahawk, desarrolla una tranquila y larga existencia, lejos de las garras de los seres humanos y de su salesita, su limoncito, su salsita inglesa, su aceitito de oliva. La Almeja Quahawk es el organismo individual más longevo del mundo. Especímenes capturados en distintas expediciones al Ártico han sido datados en más de 400 años, incluyendo Ming, una almeja nombrada en honor a la dinastía china que reinaba durante ese entonces. Sí, la dinastía Ming es real, gente, no le inventaron las caricaturas, ¿saben qué también es real? Albuquerque y Tangamandapio, está en Michoacán. La Almeja Quahawk tiene un proceso metabólico sumamente lento, lo cual es posiblemente la razón por la que puede vivir tantos años sin mostrar signos de envejecimiento biológico, es decir, sin que sus funciones vitales se vean disminuidas. Especímenes de más de 300 años son capaces de reproducirse y alimentarse sin problema. Aunque no puedo decir lo mismo de mucha gente que conozco, ¿verdad? Tú sabes quién eres. Las almejas pueden vivir tantos años que científicos las utilizan para estudiar el cambio climático, ya que los anillos de crecimiento de sus conchas varían en tamaño y color dependiendo de las condiciones ambientales. Es como si el médico pudiera saber tu estado de salud porque nunca te has cortado las uñas de los pies. Pero aún con todo lo que sabemos sobre las almejas Quahawk, el motivo de su longevidad sigue siendo un secreto. Básicamente esto ocurre porque al igual que esa tía misteriosa que solo ves una vez al año, la única manera de conocerla bien es después de muerta abriendo su casa y viendo qué hay dentro. Las técnicas actuales para determinar la edad de una almeja Quahawk obligan a los científicos a matarlas. Ahora, esto se hace en la mayoría de los casos por accidente. Digo, ellos tampoco saben que están frente a un organismo que nació antes de la Revolución Francesa. Así que cuando se dieron cuenta, me imagino que lo único que pudieron decir fue... Ups... Nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo puede llegar a vivir una almeja Quahawk. Y hasta que se desarrollen técnicas de datación menos invasivas, la comunidad científica ha decidido dejar estos animalitos en paz. Pero tú no nos dejes en paz. Queremos que nos digas sobre qué otros temas quieres que hablemos. Déjanos un comentario y si te gusta este video, compártelo con tus amigos. Te dejamos los links a todas nuestras redes sociales en la descripción. Y si quieres ver más videos y los quieres ver antes que nadie, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Arturo Arcos, esto ha sido Bien Vejecer. Hasta la próxima.